Un estudiante de la maestría en biotecnología de la Universidad Nacional, sede de Medellín, logró una forma eficiente para obtener plántulas de la especie vegetal, conocida comúnmente como comino crespo, la cual se ha visto seriamente afectada por la explotación humana. Esta especie es una especie que ha sido, que tiene un gran potencial maderable, es una madera muy resistente, muy fuerte, muy durable, pero actualmente se encuentra bastante amenazada por la sobreexplotación que ha recibido. Respecto a la forma en vivo, uno de los aspectos que se ensayaron fue el de cortes a diferentes alturas, determinándose que cuando se hace una altura media de las plantas, se induce la formación de 1.3 brotes y el 66.6% de generación de raíz en los mini esquejes. En condiciones en vivo ya logramos desarrollar también una metodología que permitiera que a partir de unos cortes realizados a plántulas que se tenían en vivero, se pudiera estimular la producción de brotes y la producción de raíces de estos brotecitos y de esa manera entonces obtener una técnica que permitiera propagar rápidamente esta especie, todo basado en los procesos fisiológicos de esta especie. Aunque la investigadora aseguró que faltan aún estudios para mejorar esta metodología, también dijo que esta sería muy útil en la conservación de especies parecidas que también están en vía de extinción. Con la cámara de Carlos Ramírez informó Mónica Escobar para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!